Kosei Tanaka está ansioso por llevar su talento a Estados Unidos. El ex campeón de tres divisiones hizo un llamado público para ganar la oportunidad de pelear en Estados Unidos. Tanaka ha peleado exclusivamente en su país de origen Japón a lo largo de su carrera profesional de nueve años, pero ahora está preparado para expandir sus horizontes. Pronto me convertiré en el campeón mundial en cuatro divisiones de peso. Estoy listo para pelear en Estados Unidos, declaró públicamente Tanaka días después de su victoria más reciente. Un knockout en el quinto asalto ante su compatriota invicto Masayoshi Ashizume el 29 de junio en Tokio. El sueño podría llegar en los próximos dos meses. El nombre de Tanaka ha surgido como un potencial futuro retador para José Rodríguez en caso de que el púgil de 22 años permanezca en las 115 libras. Tanaka de 27 años y récord de 17 victorias, una derrota y 10 knockouts, ha ganado títulos de la OMB en peso paja, peso mosca junior y peso mosca. Logró la hazaña en su duodécima pelea profesional, compartiendo el récord de Basilo Machenko entre los boxadores masculinos que se han coronado en tres divisiones en la menor cantidad de peleas. Tanaka no logró establecer el récord del más rápido en convertirse en un campeón de cuatro divisiones. Sus esfuerzos se vieron frustrados por su compatriota Kazutoyoka, quien siguió siendo el único boxeador masculino de Japón en tener títulos en cuatro pesos, después de derrotar a Tanaka en el octavo asalto de su pelea por el título de peso gallo junior de la OMB la noche vieja del 2020 en Tokio. Desde entonces, han seguido dos victorias para Tanaka, quien todavía tiene seis peleas por delante para tratar de igualar la marca establecida por el ex campeón de seis divisiones del Salón de la Fama, Oscar de la Hoya, quien se convirtió en campeón de cuatro divisiones en su pelea profesional número 24. Ese sigue siendo un objetivo para el actual contendiente de peso gallo junior, al igual que demostrar su valía en el mercado estadounidense.